Y ahora viene el toro Sí, mi hija, pero no, no, esto no está bien, yo no puedo callarle a mi esposa ¿Acaso se te olvida que la que manda aquí soy yo? ¿Cómo? No, mi hijita Yo mi comida no la comparto Fernando Patrona ¿Yo te pago para trabajar o para que estés jugando? Patrona, es que ya terminé de hacer todo y me puse a divertirme un rato aquí ¿Será que nos podemos divertirlo? O sea, yo digo, me enseñas un ratito y... Ah, ya, claro, patrona, me puedo enseñar, venga para acá Apunta Fácil, patrona Ella es Fernando ¿Y no te gustaría divertirte de otra manera? ¿De qué manera, patrona? Dígame Eh, te gustaría que nos diéramos una revuelcadita Pero patrona Ah, y no te me hagas tan difícil Mejor vamos, y disfruta Ay, Fernando, muy despacio Pero patrona Esto fue lo que usted me pidió Prepárese, patroncita Que ahora viene el turbo Estuviste divino, Fernando Claro, pues patrona Es un tremendo semental Y ya sabe Cuando usted desea Me lo gustan Y ya van a encontrarme Una vez más Que te guste Y ya está Más Es una vez más Te guste De los victimajes ¿De casualidad está rolo? No, jefa, no era bien. De nada. Este tiene que ser mío. No, 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 no. ¿Cómo son? Yo sé que eres casado, pero no capado. Sí, jefa, pero no, no, esto no está bien. Yo no puedo crearme en mi esposa. A veces se podría creer que la que manda aquí soy yo. Sí, patrona, pero no, no. Esto no está bien. Yo mejor me voy. El único soldado es Fernando. ¿Qué te sucede, amor? No, nada. Simplemente la patrona que paró por la parte de atrás de la hacienda y me pasé demasiado. Digamos, regálame un vaso con agua, por favor. No, amor, perfecto. Toma, amor. Gracias, Díaz. Seguro que estás bien. Sí, sí, solamente en eso, ¿no? No te preocupes. Estoy algo cansado, un poco agitado y nada más. Bueno. Y sí, mejor me mides así a mí el aceite. Si usted lo desea, venga. Ay, pero al parecer la patrona quiere arrasar con todo. Ay, Kimberly. Yo lo siento, mi amor, pero yo no me voy a quedar con las ganas. Me está gustando, patroncita. Me está encantando. Patrona. Rolito, llegas muy tarde. ¿Tarde? ¿Y tú qué haces aquí? Fernando, no seas egoísta. Yo también me quiero divertir. Ven y no pierdas más tiempo para divertirnos los tres juntos. ¿Cómo? No, mi hijita. Yo mi comida no la comparto. Rolito, ¿qué significa todo esto? Rolito, ¿qué significa todo esto? Lo siento, patrona, pero usted sabe que la cosa es entre usted y yo. Y en este preciso momento renuncio. Rolito, ¿te bajas en este preciso momento o te bajo yo misma? Rolito, en tu casa no te enseñaron modales. Tienes que terminar lo que empezaste. No, patrona. Lo siento mucho, pero esto fue solamente algo momentáneo. Yo no voy a perder mi hogar por algo como esto. Vámonos, Quimio, vámonos. Vámonos, mi amor, vámonos, vámonos. Gracias por ver el video.